El artículo 107 de la Constitución Política del Estado y el Sornado de California se solicita a Rodolfo Castro Valdés como titular de la Dirección de Administración y a C. Miguel Ángel Torres Ponce como titular de la Unidad de Comunicación Social levantar sus brazos. Lo que está es guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que ha quedado conferido de tal suerte que ejerzan sus funciones establecidas conforme establece la ley y nuestra Constitución del Estado de Baja California Pregunto, ¿protestan? Si así no lo hicieren, que la Nación y el Estado se los denan. Muchas felicidades.